Muy buenos días, quiero agradecer la presencia de todas, de todos el día de hoy, donde pues se conmemora el Día Mundial de los Animales, el Día Mundial de los Animales, que se instauró precisamente en el año de 1929, y que busca que todos los 4 de octubre, cada año, hagamos conciencia del cuidado de las especies, del respeto a la vida silvestre, de la conciencia en la diversidad y biodiversidad que tenemos en nuestro planeta, y hoy, precisamente, 4 de octubre, celebramos el Día Mundial de los Animales. Me da mucho gusto celebrarlo aquí, en el Zoológico de Zacango, en este parque ecológico, que además, pues cumple este año 38 años de vida, fue fundado en 1980, y es un orgullo para el Estado de México, es un gran orgullo tener un parque como este, que nos ha permitido, pues, acercar a la vida natural, a la vida animal, a muchísimos mexiquenses, y a muchísima gente de nuestro país, de distintos estados, que viene a visitarnos, con una gran afluencia que tiene este parque, y que es un orgullo para el Estado de México. Quiero agradecerle al Comisionado de Áreas Naturales Protegidas, por el apoyo que nos ha brindado al Estado de México, y, en particular, pues, ese trabajo que se ha hecho de la mano del Estado, para seguir apoyando en el cuidado de distintas especies, que además, están en extinción, y que hoy, el Parque Ecológico de Zacango, se convierte, pues, en un espacio que va a poder darle, albergue, el día de mañana, a una nueva especie, que es el cóndor de California. Acabamos de recorrer, hace un momento, el exhibidor, en donde está, pues, totalmente listo, para que el día de mañana, podamos albergar esta especie, y convertirnos en el segundo espacio, en todo el país, que podamos albergar la especie del cóndor de California, una especie que lleva, pues, prácticamente 40 años en proceso de extinción, y que se ha hecho un gran trabajo por ir recuperando, y por ir, también, haciendo conciencia del cuidado de esta especie. Quiero felicitar el gran trabajo que ha hecho todo el personal de Zacango, en particular, a la directora de CEPANAF, a Sofía Manzur, por ese gran trabajo que ha venido haciendo, y a todos quienes forman parte de la CEPANAF, y de este espacio orgulloso mexiquense que es Zacango, por el trabajo que ha venido haciendo, para cuidar a esta naturaleza que tenemos aquí, y para acercarla a la ciudadanía, y por supuesto, al secretario de Medio Ambiente, Jorge Rescala, que es un hombre comprometido con el medio ambiente y con la biodiversidad de nuestro Estado. Quiero mencionar, y aquí está Jorge Rescala, pues, algunos avances que se han tenido de manera importante en el Estado, para el cuidado de nuestro medio ambiente. En este primer año de administración, hemos hecho un esfuerzo muy importante de reforestación, en donde llevamos más de 6 millones de árboles planteados en este primer año, el más largo avance que hemos tenido en los últimos años, y esto nos ayuda a hacer conciencia de la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Hoy en día, el Estado de México es un Estado que tiene el mayor número de áreas naturales protegidas, son 97 áreas naturales protegidas, y esto significa que cerca del 43% del territorio del Estado de México se encuentra definido como área natural protegida. Somos el Estado que más áreas naturales protegidas tiene, y esto habla de la conciencia que tiene el Estado de México, y de este trabajo que se ha hecho por cuidar nuestro medio ambiente y la biodiversidad, que además es uno de los tesoros que tiene nuestro país. Si estoy correcto, nuestro país, México, es uno de los países megadiversos, de los 17 países megadiversos que existen en el mundo, en donde albergamos cerca del 12% de la diversidad que hay en el mundo, y eso es un gran orgullo para nuestro país, y por supuesto para nuestro Estado, por el gran trabajo que se ha venido haciendo, y en particular, bueno, además aquí en Calimaya, donde agradezco a Armando Torres, presidente municipal, por recibirnos el día de hoy, porque este centro, este espacio, este parque natural, que además parque ecológico que se convirtió de zoológico, a parque natural ecológico en el año de 2016, y tiene un significado muy importante, porque anteriormente era solamente un espacio de exhibición, y ahora al convertirse en parque ecológico, permite el cuidado, la reproducción de la diversidad que existe en nuestro Estado, y por supuesto en nuestro país, y es un gran orgullo que Sacango, pues tenga este gran reconocimiento, que es gracias al trabajo de quienes forman parte de este equipo, que hoy en día hacen orgulloso al Estado de México en este sentido. Venimos también a rehabilitar, hemos recorrido hace un momento la rehabilitación de los dormitorios de los orangutanes, que además tendrán un mejor espacio para su espacio de dormir, su espacio de descanso, por supuesto, el espacio de exhibición, perdón, los dormitorios de los chimpancés, el espacio de exhibición de orangutanes, que además, pues va a permitir tener un mucho mejor espacio para activar sus músculos, para moverse, para exhibirse incluso, y también algunas adecuaciones que se hicieron al área de exhibiciones de elefantes, que está aquí en el lado derecho, y por supuesto, pues la entrega de este espacio de exhibición para el condo californiano, que es un gran orgullo que lo tengamos aquí en el Estado de México como espacio, y que esperemos pronto, y aquí va a depender, pues, de que tengamos la posibilidad de contar el día de mañana con un ejemplar que pueda, pues, darse a conocer a los mexiquenses, que conozcamos esta extraordinaria especie que está en peligro de extinción, y que hoy cumplimos con todas las características para poder recibirlos. Esperemos que pronto podamos recibir a esta especie en el Estado de México, en particular aquí en Sacango, y convertirnos en el segundo espacio de todo el país que puede albergar esta especie para exhibición, después del zoológico de Chapultepec. Les quiero agradecer por ese, pues, gran trabajo que ha venido haciendo CEPANAF, y en particular Sacango, agradecer también a las distintas agrupaciones que nos acompañan el día de hoy, y las asociaciones civiles como amigos de Sacango, que siempre han estado apoyando para que tengamos mejores espacios, mejores instalaciones, tengamos las capacidades para poder cuidar y proteger de la vida silvestre, de la vida animal, y seguir siendo un espacio de orgullo para mostrar a la población y para que vengan aquí las familias, familias mexiquenses, a convivir, a aprender de la naturaleza y a pasar también un buen rato en familia. Muchísimas gracias y felicidades por ese gran logo a Sacango.